Muy buenas noches amigos y amigas de este canal en YouTube, Rituales, Coraciones y Secretos Mágicos, Luis A, Rituales de Magia, Luis A, Rituales de Magia Blanca para ti, Sindradar, es mi voz, es mi mano, es mi mesa, es mi todo. Ya saben que hay una persona que está en TikTok con mis videos, 40 videos míos, bendecidos todos, bendecida la mesa, bendecido yo. ¿Qué importa? Pero vamos a pelear, vamos a pelear porque la gente no puede robar por ahí, no puede ir robando. Tengo un vaso, tengo agua del grifo, caño, papel, canela, azúcar, lápiz, lapicero, lápiz de ceja, lápiz de labio, cualquier cosa que sea. Chisporroteo esto, ¿no? Me pareció escuchar. Bien, 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 bien. Papel blanco, sin marcas. Arrancamos bordes, arrancamos, no hacemos así. Arrancamos, de arrancar, del verbo arrancar. Yo arranco, tú arrancas, él me arranca, ella me arranca, todos nos arrancamos y así listos. Terminamos arrancados. Papel blanco, quitamos energía de quien haya tocado el papel. Cargamos de energía con nuestras yemas de dedos. ¿Quieres que él piense en ti? ¿Quieres que ella piense en ti? ¿Quieres que ya sueñe contigo? Todo, todos esos decretos que estoy soltando. ¿Quieres que desee? Quiero que sueñe conmigo. Quiero que piense en mí. Cuando esté con él, cuando esté con ella. Que piense en mí. Que todo mi yo aparezca en su vida. No hacemos daño, ¿eh? Solo alteramos un poquito. Solo un poquito. Por ejemplo, ella tiene tres nombres. Entonces yo escribo Ana María Luz. Y su apellida Sánchez Vicario. Espero que no exista. Si tiene uno, cuatro, cinco nombres, lo colocas. Si tiene un apellido, pero sabes que tiene dos y usa uno, pues lo colocas. Todos los datos que tengas, lo colocas. ¿Tú quieres que piense en ti? Pues canelita. La canela es el ingrediente que no debe faltar en tu casa si quieres hacer cualquier tipo de ritual. Acaricias la canela, bordeas el nombre, pensarás en mí, soñarás en mí, hablarás de mí, pensarás, soñarás, hablarás de mí, pensarás, soñarás, hablarás de mí. Soñarás, soñarás, hablarás de mí, soñarás, soñarás, hablarás de mí, soñarás, hablarás de mí. Este trabajo lo puedes hacer cualquier día, a cualquier hora. Es personal. No lo puedes hacer ni para tu madre, ni para tu amiga, ni para tu jefe, ni para tus compañeros de trabajo. Oigan bien, ¿no? Para ti. Ya estás cansadito de que pidan para todo el resto. Vuelvo a repetir, solucionen sus problemas, solo háganlo para ustedes. Bien, hemos sobado la canela sobre el nombre. Yo soy Luis, más 34640302323 es mi teléfono. Yo soy Luis, más 34640302323 es mi teléfono. Doblo para mí porque son cosas buenas. Además, doblas en números impares, 1, 3, 5, 7, 9. Pero este es un papel tan pequeño. Por lo general, pues con tres golpes o dobladas, vale. 1. Ustedes me han visto que yo giro el papel. Porque quiero que el contenido se quede aquí guardado. Esta canelita que está, se quede así guardado. Por eso, pum, 2. Giro y 3. Este papelito lo vamos a colocar en este vaso. A este vaso le voy a soplar. Mi aliento. Coloco el papel. Coloco mis manos. Impongo mis manos. Voy a añadirle un poquito de canela al comienzo. Porque quiero que esta persona piense, piense, piense en mí. Y dejo caer agua del caño, grifo, agua corriente. Siempre desde arriba porque hay que activar con las burbujas el agua. Ahí está. Vamos a añadirle azúcar. Este trabajo no se menea, no se mueve, ¿ok? Solo un poco. Una cuchara supera, una cuchara y media. Calculen. Y vamos a colocar canela encima. Hasta ahí todo claro, ¿no? Un vaso, un papel, los nombres y apellidos. La canela frotada, doblada en números impares. Colocas sobre eso, echas canela. Sobre esto, echas agua, echas azúcar y rematas con canela. No me alteren el orden, por favor. No alterar el orden. Y por favor, esa persona que pregunta, ¿y por qué no se altera? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué no aquí? ¿Y por qué no allá? Por favor, hijo. ¿Tú crees que tengo tiempo para estar pensando en esas cosas? Usa tu lógica, tu lógica. Cargamos de energía el trabajo. Agitas las manos, los dedos, perdón. Abre, cierras, abre, cierras, abre, cierras. Agitas tus dedos, abre, cierras. Entre un minuto a dos. No te quedes media hora. No. Porque por más tiempo que tengas la energía que sale de aquí, el trabajo no lo necesita. ¿Quieres que piense? Cuando me preguntan, ¿cuántas veces tengo que hacer el trabajo del ritual? Pues con que hagas una al mes, basta y sobra. Hay 500 videos, hay 500 mil videos. ¿Qué puedes hacer si te gusta hacer tantos? Si estás tan desesperada o tan desesperado para que alguien piense en ti, obligar a que alguien piense en ti, hay como 500 millones de videos. Un día haces uno, el otro día haces otro, el otro día si te gusta tanto. Porque por eso preguntan, ¿no? Se hace una vez y punto. Para eso está, el trabajo empieza, tiene un inicio. Y tiene un fin. Que así sea, que así sea y que así sea. Aquí empezó el trabajo y empieza a funcionar desde ahora. Este trabajo lo colocas arriba del frigider, arriba de los estantes de cocina, arriba del mueble de la sala, en la parte alta, de lugares donde convives. Tú no te metes día dos, día tres en el baño, ¿no? En lugares donde convives. Lo dejas tres días. Al cuarto día sales con esto y lo tiras a área verde. A cualquier área verde. Tu macetero, un macetero, tu parque, tu jardín, un parque, un jardín, ¿vale? No más, no más. Bendiciones, bendiciones. Esta es una de las tantas formas que se tienen para hacer que una persona piense en ti. Aquellos y aquellas que tienen la desesperación porque alguien piensa en uno, aquí tienes uno. Yo te doy un consejo. Consejo hasta de un conejo. No fuerces las energías. No fuerces. Si no te quiere, no te quiere. Si no te quiere porque se equivocó y se va y vuelve, déjalo. Pero nunca hagas un trabajo para que venga, para que te piense, para que te llame, para que sueñe contigo. Si cuando vienen a ti, no sabes qué decir y lo único que haces es reprochar. Cojan el consejo si lo quieren. Cuando más te resistes, cuando más ignoras, cuando más hay indiferencia de tu parte, más llamas la atención de la persona que te amó. Y déjalo que se equivoque. Hay mucha gente que espera que regrese el hombre, pero Dios sabe para qué hace las cosas. De repente, todo este tiempo que estás esperando que se haga efecto o que sea efectivo un ritual, un trabajo, ese tiempo te sirve para conocer a otra persona y curar tus heridas, sanar tus heridas. Hasta pronto, bendiciones. Lo dije todo, ¿no? Lo tiras al cuarto día, tucutum, tucutum, listo. Hasta pronto.